So, este va a ser un zoom corto solamente para informarles, bueno, tenemos un equipo de personas que están trabajando, como han visto ya, tenemos la página web, lo que es el front de la página web terminada, hemos tenido comentarios muy positivos al respecto, muchas gracias por el apoyo, y Neboja nos dice que detrás de ese cristal que tiene él hay un equipo de personas que ya están trabajando en el backend, que lo van a tener a la mayor brevedad posible. Ok, hemos tenido las reuniones con los programadores del contrato inteligente, Mario nos ha dicho que sus programadores podían hacer el contrato en dos días, eso ya después de las reuniones se ha visto de que es imposible hacer este contrato en dos días, que dice Neboja que si alguien es capaz de hacer un contrato más rápido, que están las puertas abiertas y quieren intentarlo y hablar con él y ver cuáles son los requisitos, entonces, bueno, finalmente se llegó a un acuerdo con estos programadores, está el precio acordado y todo, y mañana se firma el contrato para que este equipo de programadores desarrollen el contrato, el plazo que han dado para tenerlo terminado completamente son 15 días, y en el contrato se firmó también una penalización, que por el de retraso, cualquier día de, cada día de retraso que tengan van a pagar una penalización, entonces Neboja está muy seguro de que lo van a terminar a tiempo, el precio se ha acordado, y va a ser un trabajo 100% transparente y público, se va a compartir de manera pública todo el desarrollo, se va a subir el código abierto directamente, Neboja quiere decirnos de que todo va muy bien, que tiene unas debajo de la manga, que hay muchas novedades muy buenas, pero que no nos quiere contar ahora, porque dice que siempre después estáis diciendo que solo son promesas, entonces se va a guardar las sorpresas para un poquito más adelante, falta solamente terminar esta parte de la tecnología, hoy han tenido ellos tres, Iván, Yelena y Neboja, unas reuniones muy buenas, con una compañía muy grande, que hace lo mismo que hacemos nosotros, y se va a firmar, o se ha firmado, no sé si se ha dicho, un contrato de colaboración con ellos, que va a ser algo realmente increíble, solamente quiere dedicar un minuto de su tiempo a hablar de los malos de la película, solamente decirnos de que mañana los van a tener a estas personas frente a frente, y entonces se va a saber exactamente todo el desenlace de esta saga. Bueno, dice Neboja que ahora mismo ya nos hemos librado de todos los malos, de todos los estafadores, de todos los mentirosos, de todos los que nos querían hacer daño y sabotear el proyecto, que por eso tenemos una gran sonrisa a todos en nuestra cara, que tenemos dinero, que tenemos tiempo, y que tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante, así que bueno, Neboja simplemente nos transmite esta felicidad y esta alegría que él tiene, y tenemos todos nosotros.